Me arrepiento de creerle a una diable en este infierno donde le engaños con más pena. Ella te dice que de mí ella se va a olvidar, que con ese otro hombre ella va a continuar. Entonces dime por qué ella me llama, dice que me extraña, no deja de llorar. Entonces dime por qué ella me llama, dice que me extraña, no deja de llorar. Estate tranquila, toma asiento y escucha, como que te vas si estamos en medio de la lucha. Deja el divareo si yo sé que a ti te gusta, como Silvio se te pega en la noche y te aperucha. Como te lo hago cuando entras en calor, que hasta por ti ignoro el juego de béisbol. Sabe que este macho no necesita cama, como un terremoto hago que sienta el temblor. Baby sé que te enojas por creerle a la gente, trata de ignorarlo porque por algo nos lleva muy pendiente. Te hablan mentiras, envenenan tu mente, la envidia lo mata, tú y yo somos una combinación caliente. Ella te dice que de mí ella se va a olvidar, que con ese otro hombre ella va a continuar. Entonces dime por qué ella me llama, dice que me extraña, no deja de llorar. Ella te dice que de mí ella se va a olvidar, que con ese otro hombre ella va a continuar. Entonces dime por qué ella me llama, dice que me extraña, no deja de llorar. Tú más que nadie sabe, no te puedes ir, soy tu favorito, sin mí no puedes vivir. Sé que yo no tengo con qué comprarte la luna, pero con ese pana lo mismo no vas a sentir. Dime con un beso que acepta mi perdón, quiero que me perdone, nunca fue mi intención. No sabía lo que hacía cuando abuelo ese avión, pensamientos negativos me nublaban mi visión. No creas lo que digan aquí, yo en la envidia, siempre nos ven bien, eso a ellos les fastidia. Si supieran magia negra, no hicieran brujería, para que nos dejemos por la gente dolorida. Ella te dice que de mí ella se va a olvidar, que con ese otro hombre ella va a continuar. Entonces dime por qué ella me llama, dice que me extraña, no deja de llorar. Ella te dice que de mí ella se va a olvidar, que con ese otro hombre ella va a continuar. Entonces dime por qué ella me llama, dice que me extraña, no deja de llorar. Baby, sé que te enojas por creerle a la gente, trata de ignorarlo porque por algo nos lleva muy pendiente. Te hablan mentiras, envenenan tu mente, la envidia lo mata, tú y yo somos una combinación caliente. King, Silvio, Terry, el instructor musical.